Hola socias y socios de Sodima Constructor. Este cajón representa el piso de una habitación. Para calcular el hormigón que requiere un radier, ¿debo conocer los metros lineales, cuadrados o cúbicos? Piense su respuesta por tres segundos. En este capítulo veremos las técnicas necesarias para dominar y calcular las tres medidas y así evitar un mal resultado en su trabajo. Aquí comienza lo mejor. Un pequeño error en la forma en que calculamos las medidas puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno lleno de complicaciones. Un buen cálculo nos ayuda a hacer más eficiente la compra de materiales, evitar costos innecesarios por desperdicio y terminar en menos tiempo. Comencemos por la unidad más conocida, el metro lineal. Esta medida es muy importante porque nos permite establecer dimensiones precisas de forma sencilla. Se utiliza para medir distancias y se emplea para trazar líneas de referencia en el suelo, paredes u otros elementos como guía para medir distancia entre puntos como pilares, tuberías o instalaciones eléctricas. ¿Cómo se miden? Supongamos que necesita realizar una instalación eléctrica en una habitación y quiere calcular la cantidad de cable que se requerirá. Primero, mida la distancia en metros lineales desde el punto de inicio de la instalación hasta los puntos de consumo, como los enchufes o interruptores. Luego, sume las distancias para conocer el total del cable requerido. Por ejemplo, si tiene una distancia de 4 metros desde el panel eléctrico hasta un enchufe y otra distancia de 3 metros desde el panel hasta un interruptor, la longitud total sería de 7 metros lineales. Antes de continuar con el resto de las medidas, quiero compartir con usted un consejo. Uniéndose al Círculo de Especialistas, acceda a descuentos para socios nivel oro y black en compras con boleta y factura. Además, participe de capacitaciones y becas de perfeccionamiento en la Academia para Especialistas. No espere más, inscríbase en circulodeespecialistas.cl o en cualquiera de nuestras tiendas. Continuemos ahora con los metros cuadrados. En el caso de tener que calcular un espacio, deberemos multiplicar el largo por el ancho en metros. Esto puede ser muy útil para, por ejemplo, conocer cuál es la cantidad de baldosas que necesitará para un piso. Por ejemplo, si es una habitación de 5 metros de largo y 4 de ancho, tendrá 20 metros cuadrados de superficie. Es bueno considerar un 10% extra, en este caso 22 metros cuadrados, para la compra de materiales y así estar cubierto en caso de imprevistos. Pero, ¿qué cálculo debemos realizar para evitar un desastre como el que vimos al comienzo del video? La cubicación es un término de construcción que se refiere al proceso de calcular un volumen. Esta medida se puede usar desde la estimación de excavaciones y capacidad de almacenamiento, hasta el cálculo de materiales y volúmenes. Para dar con la cifra, debemos considerar 3 unidades lineales que multiplicadas entre sí, darán como resultado una unidad en metros cúbicos. Si, por ejemplo, quiere calcular cuánto hormigón necesita para construir un radier, mida la longitud, el ancho y la altura de la losa en metros. Por ejemplo, un radier tiene una longitud de 6 metros, un ancho de 4 metros y una altura de 0.1 metros. Para obtener los metros cuadrados, multiplicamos la longitud por el ancho y luego por la altura. Y como hicimos antes, aplicamos un margen del 10% al volumen calculado y tenemos la cantidad de hormigón necesaria para construir el radier. Con esta fórmula, su cálculo será el correcto y sus trabajos de calidad. Ya sea utilizando el metro lineal, cuadrado o cúbico, dominar estas fórmulas harán que su trabajo sea el mejor. No olvide que los mejores productos y materiales de construcción los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Si quiere conocer más sobre cómo trabajan los expertos, no se pierda ninguno de los videos que hemos desarrollado especialmente para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.